Vino elegante, vino de negro, vino armado con todo arsenal, veo dólares por aquí, veo inciensos, veo de todo, aquí está el único, el inigualable, el profesor Salomón, a caramba vean, hola caramba, que rico, este es un tinglado que trajiste hoy, no, es que hoy vamos a hablar de un tema muy especial, ¿cómo estás mi niña? Bien, joven, ¿cómo estamos? No me besó usted hoy, claro que sí, también, ¿cómo estás? Vamos a hablar de la platica, vamos a hablar, aquí voy a corregirla, vamos a hablar de la plata, del dinero, no vamos a decir nunca ni el billetico, ni el carrito, ni la casita, tenemos que siempre pensar en positivo y en cosas maravillosas, claro que sí, Bien, resulta que vamos a entrar al tercer mes, ¿cierto? Y la tercera es la vencida, ¿se acuerda que siempre hemos dicho? Entonces, los que no han podido lograr, escuchen muy bien, durante estos dos primeros meses del año, la prosperidad y la riqueza, preste atención, porque dependiendo tu signo, hay algunas claves que nos pueden ayudar a traer la prosperidad. Bien, comencemos entonces, vamos a comenzar con un signo que está de rey este año, que son los arianos, ustedes los arianos, claro que sí, porque estamos en el año del gallo de fuego y fuego es el elemento que está rigiendo en este año, por aries ser el primero de fuego, tiene toda la fuerza y la bendición de este año, Pero aries, la terquedad es lo que tienes que corregir durante este año, porque los arianos son tercos para hacer las cosas, le dice uno por aquí, ¿no? Y ellos vuelven y se meten por allá, que no haga esa sociedad, entonces más rápido la hace. Que vende ese karaoke. Entonces, no quiere venderlo. Vamos entonces a recomendarles algo muy importante. Resulta que hay el billete de un dólar, ¿cierto? Debe ser un billete de un dólar. Las personas nos dicen, ¿por qué no uno de 100 dólares? ¿Cierto? Si es prosperidad. Porque el secreto está aquí, en el sello que tiene el dólar. Fíjate muy bien la pirámide, que son 13 escalones, 13 rayos, 13 hojas de laurel, que representan prosperidad, éxito y riqueza. Arianos deben cargar en su billetera, en su cartera, las señoras, o en la registradora. Si tiene un negocio, colocar el billete de un dólar con este sello hacia arriba. Eso es para los arianos. ¿De acuerdo? Arianos, una recomendación importante, el color rojo deben utilizarlo hoy, no hoy, este año. En cualquier prenda, de vez en cuando, cuando vayan a hacer un negocio, cuando vayan a hacer una inversión, una compra, llevar algo de color rojo, así sea una manillita. Pero deben llevar algo de color rojo que les va a traer armonía, fuerza, poder y prosperidad. Perfecto, muy bien. Vamos con Tauro. Vamos con Tauro. Tauro, este año el amor, por favor, los Tauro deben tener en cuenta que es el año. Los solteros de Tauro, escuche muy bien, encontrarán su pareja. ¡Ah! Los solteros de Tauro, este año el amor, toca las puertas del corazón. Pero el dinero lo pueden activar de una forma muy importante. Realmente, resulta que hay la medalla de San Benito. Me van a preguntar usted, Ivonne, ¿por qué San Benito? ¿Por qué? Preguntémosle. ¿Por qué San Benito? Porque los Tauros son muy envidiados. Usted pregúntele a cualquier Tauro y siempre tienen problemas o conflictos. Son envidiados por las cosas que ellos pueden lograr y porque ellos atraen el amor. Entonces, importante que la medalla de San Benito la cargue en este año, ya sea en la pulsera, lo podemos colocar en el pie o lo podemos colocar en el cuello. Una medalla de San Benito para espantar todo lo negativo, Tauro, que les puede llegar este año de envidias. Recuerda que tú debes pedirle a Dios a ser supremo, escuche muy bien, que te aleje los enemigos, no plata. La plata se la da Dios, pero los enemigos están rodeándote. Entonces, tú debes decirle al Padre Celestial, al Señor, aleja de mí las tentaciones y las cosas negativas. Vamos con Géminis. Para Géminis, oiga, este es el año de los negocios de Géminis. Todos los geminianos que quieren iniciar negocios y sociedades, está importante. Y el dinero estará muy bien. La crema de naranja, escuche muy bien, la naranja en mandarín o en chino, cuando tú nombras quiere decir dinero. Cuando tú dices naranja en el idioma de ellos, dice dinero, aplicar en las manos, dar siempre una palmada. Cuando tú quieres llamar el dinero, hay que darle la palmada y decir que llegue a dinero en cantidades más que suficientes. Vamos con los cancerianos. Escuche muy bien, con los cancerianos. Cáncer debe tener un poco de cuidado. ¿Qué apaga el fuego? El agua. El agua. ¿Qué elemento es ellos? Agua. Por lo tanto, cáncer debe tener mucho cuidado porque por eso hay altibajos este año. Quiero que se hagan en este momento la protección con San Próspero. Es un santo para prosperidad, para éxito y riqueza. Para buscar la imagen o hacer una novena de San Próspero sería importante para ustedes los cancerianos traer prosperidad y riqueza. Y viene Leo. Leo es de elemento fuego también, pero no tiene la fuerza de Aries ni la de Sagitario, los dos de fuego. Por eso Leo debe tener cuidado. Como los Leos son los reyes y las reinas del signo zodiacal, deben tener cuidado porque este año van a ser atacados. En la prosperidad, les quiero recomendar algo muy especial. Un sobre rojo. Y en el sobre rojo, escribe en un papel tus proyectos, los coloca siempre y ese sobre que permanezca dentro de la funda de la almohada como símbolo de prosperidad y riqueza para los de Leo. Siguiente. Vamos con Virgo. ¡Ah, caramba! Oiga, los de Virgo, dejar el más genio, dejar de pelear. Virgo, la vida no es perfecta. Las personas no son perfectas, por lo tanto tienes que tener cuidado. Virgo, se le pueden escapar oportunidades por querer todo perfecto. Tenemos que tener paciencia, hay que dejar que las personas, bueno, vayan haciendo las cosas que quiere. El incienso. Quiero que quemes incienso para que traiga prosperidad. ¿Por qué en las iglesias deben quemar incienso? Porque en los grandes rituales, en el occidente, en el oriente, en todas partes, siempre queman incienso para aquietar, para traer la tranquilidad. Entonces, para ellos, serían muy importantes los de Virgo. Marzo y septiembre. Virgo, dos meses de mucha prosperidad, de mucha riqueza y de mucho éxito. ¿Me gustó esto? ¡Ah! Hay que hacerlo. ¡Ah, tío! ¡No está activando! ¡Claro! 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 ¿Cómo le decía la mamá, jovencita? ¡No! ¿No le decía Naci Auro? ¡Mueva la calquita que hay que producir! ¡No el mercado! Vamos con las personas nacidas bajo el signo de Libra. Libra, este es el año tuyo en respecto a negocios, en la parte económica, pero deben tener mucho cuidado porque a veces se les escapan las cosas. Entonces, hay una esencia que me gusta que se llama lluvia de oro. La aplicamos en los pies, en los empeines y en la palma de la mano diciendo que llega a mi vida la lluvia de oro, de riqueza y de prosperidad. Recuérdelo muy bien. Libra, mi recomendación, no le tenga miedo a las cosas. Hay que lanzarnos. Es importante siempre arriesgarnos para lograr las cosas que queremos. ¡Vamos con escorpión! ¡Bloco y mía! ¡Oiga! ¡Usted es escorpión! ¡Dispertá, despertá! Si tú tienes a alguien de signo escorpión o que conozcas, es el renacer este año. Cinco años esperando la oportunidad para poder seguir adelante. Si tú hablas con un escorpión, tuvieron problemas del amor, problemas de salud. En el trabajo, conflictos, estuvieron enloquecidos. Pues bien, este año ustedes, los escorpiones, a renacer. ¿Qué te voy a recomendar? La oración. Únicamente recuerda que en estos momentos y en esta época, independiente de su religión, la oración es lo que más nos conecta. ¿Y cómo? Escorpión es el signo karmático. A los escorpiones, usted póngale cuidado a una persona cuando dice, soy escorpión. Y todo el mundo, como que sí, porque escorpión tiene esa ley. Entonces, la oración hará de ustedes que venga una gran bendición. ¡Vamos con los sagitarianos! ¡Sagitario! Dijimos, aries y sagitario. Pues bien, sagitario, buenas noticias. Yo voy a recomendar buscar el billete chino del año del gallo, porque es tu mejor aliado. El fuego, el gallo rojo de fuego, estará gobernando un billete chino, escuche muy bien, para atraer la prosperidad y la riqueza. Sagitario, el amor, les voy a contar algo a los de sagitario. O se casan, arreglan la parte emocional, o los van a estar así. ¡Casa, Yair! Este año. Y le tengo la candidata. Y lo mejor, escuche muy bien, sagitario los está visitando y les dará fortuna y amor. Vamos con las personas nacidas bajo el signo de Capricornio. Para Capricornio hay que en estos momentos tener paciencia, porque los más inquietos son los capricornianos. Ellos no quieren aprender la lección. Ellos a veces se desesperan. Quiero que hagan la lluvia de plata, para que puedan atraer la plata con mayor facilidad. Bañarse del cuello hacia abajo con la esencia lluvia de plata, pidiendo que llegue el dinero en cantidades más que suficientes. Y vamos con las personas nacidas bajo el signo de Acuario. Acuario. Los acuarianos. Se me interesa. Exacto. Oiga, Acuario, es importante, es tuera. Pero, Acuario, en estos momentos, no todo lo que brilla... Es oro. Debes tener cuidado, Acuario, porque hay personas que vendrán con muchas propuestas, con muchos ofrecimientos, pero todo lo que brilla... No es oro. No, escúchalo. No te olvides de eso. Y finalizamos con Pis. Sí. La recomendación para los Acuarios es eso, no dejarse de lumbrar. Y los Pisianos, salud, dinero y amor llegarán en montón. ¿Qué? Repitamos. Salud, dinero y amor llegarán en montón. Y saludos, Amador. ¿Qué es un Pisis? Ay, no me voy a decir que es un Pisis. No, mejor dicho. Amador, es importante. Le voy a recomendar a los Pisianos esto, la imagen de San Miguel Arcángel. ¿Por qué? Pisis son muy atacados. ¿Qué? A los Pisis les tienen mucha envidia. Le voy a explicar por qué. Porque los Pisianos tienen de todos los signos y a veces su forma de actuar es un poco complicada y la gente como que no la logra entender, pero resulta que ellos están más conectados de lo que nos imaginamos. Y son personas que aunque a veces aparentan ser fuertes, son muy sensibles en su corazón. Eso sí, es muy sensible. Y son personas muy especiales. ¿Es un loco? Por lo tanto, esto es importante. Una imagen del Arcángel Miguel como símbolo de protección de riqueza. ¿Cómo que estás diciendo? ¿Negocio loco? ¿Qué negocio loco? ¿Qué? Muy bien, profe. Muy bien, profe. Como ustedes siempre dan regalos, yo les traje esto para que lo compartan. ¿Un panjar blanco? Uy, pero Mónico, se no puede comer eso. Ay, no se lo acerco. Tiene una cucharadita y se puede. Mire, mire. ¿Cómo es ahí? ¿Cómo dice? Quédate con él, vamos. Quédate con él, que yo no quiero estar contigo. Aquí está. Espera un momentico, un regalito para el Profesor Salomón. Ah, muchas gracias. ¿Te consiguen dónde? Bueno, recuerda que por todas las redes, Profesor Salomón o el Centro Salomón, 287-2054 o 287-1953. Y recuerda repetir siempre, yo soy, yo puedo, es fácil y lo voy a lograr.